Aurora Que no hayan policías en tus calles que puedan solicitar Mi licencia para manejar tu cuerpo Y nadie por la cual pueda robar tus besitos en las tardes Porque de eso soy el dueño, mami Rompoles para verte muy de selva Traficando brazos, quedando huellas Solo tú puedes sentirnos, solo tú puedes sentirnos Si me tocará la cárcel, hago un libro en la calle Pa' pagar la fianza No necesito abogado, le gano al magistrado Riento en venganza Si soy culpable yo me arriesgo Apelando al dictamen que me toque el jurado Con gusto paso hasta diez años Esperando por ti para estar a tu lado That's right Y por la Coda María Dicen que la justicia solo es ciega El amor a inocente, sufriendo detrás de una botella Amarte ha sido mi único delito Dame solo una señal Pa' sentir que todo merece el esfuerzo Rompoles para verte muy de selva Traficando brazos, quedando huellas Solo tú puedes sentirnos, solo tú puedes sentirnos Si me tocará la cárcel, hago un libro en la calle Pa' pagar la fianza No necesito abogado, le gano al magistrado Riviéndome en venganza Si soy culpable yo me arriesgo Apelando al dictamen que me toque el jurado Con gusto paso hasta diez años Esperando por ti para estar a tu lado Para estar a tu lado Me toque cualquier delito, mami Para estar a tu lado Para estar a tu lado Ay, yo robo por ti Voy pa' la cárcel por ti Para estar a tu lado 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 Mami moderno Para estar a tu lado Aurora Para estar a tu lado